hola mis amigos de latinoamérica en este vídeo vamos a hablar cómo podemos cambiar el modo de uso del modo smart mode para el modo full power y también elegir las tensiones fijas de funcionamiento de las fuentes cargadoras de la línea smart charger de taramps entonces vamos aquí primer ver normalmente como ella viene de fábrica y un otro punto importante el procedimiento que vamos a hacer en este ejemplo de la 70 amperios puede ser hecho en la versión de 100 amperios 120 amperios y también en la versión de 200 amperios ok entonces para encender vamos aquí en el botón como puedes ver encender smart mode entonces ella está en el modo smart automática entonces tenemos aquí su variación de tensión y como no tiene nadie aquí en la salida va directamente para full power pero está a funcionar en el modo smart mode como vimos así que encendemos ok ahora cómo podemos cambiar para tener aquí una tensión fija sencillo vamos a pagar la fuente ahora vamos a encenderla ya en el modo de configuración entonces vamos a presionar el botón por 15 segundos podemos ver aquí que está a parpardear rápido entonces está en el modo smart un clic de un segundo podemos ver que para parpardear dos veces entonces está configurado para 12,6 voltios otro clic parpardear tres veces va estar configurado en 13,8 voltios y ahora parpardear cuatro veces entonces está configurado para 14,4 voltios vamos configurarla para 12,6 aquí más un clic de un segundo y ahora más uno dos veces 12,6 aquí más uno va directamente para smart y ahora más uno dos veces 12,6 y ahora para grabar dos segundos y ahora vamos a encenderla vea que encende ya en modo full power y en la tensión de 12,6V 12,7V porque aquí no tenemos no tenemos nada aquí en la salida ok, ahora vamos configurarla para 13,8V vamos a apagar apagada otra vez 15 segundos está a papardear dos veces, así a mostrar que está en 12,6V entonces vamos para 3 veces 3 veces y ahora vamos a dejar aquí en 13,8V entonces vamos a grabar y ahora podemos encender como podemos ver como podemos ver está en full power y 13,8V 13,9V porque no tenemos nada aquí en la salida ok ahora vamos para 14,4V vamos a apagar otra vez 15 segundos 3 veces ahora está cuatro veces entonces vamos grabar y ahora vamos encender está en modo full power porque está en 14,4 volts así que encendemos tenemos aquí su tensión de salida 14,4 14,5 volts porque no tenemos carga y como podemos volver al modo smart mode muy sencillo, vamos aquí apagar otra vez 15 segundos está para pardear cuatro veces entonces a mostrar que está en 14,4 como vimos entonces vamos aquí y está para pardear rápidamente está en el modo smart mode vamos grabar grabado listo ahora vamos encender listo está en smart mode y va a tener va a tener las tensiones más bajas hasta las tensiones más altas y después va para full power porque no tenemos nada aquí en la salida ok como vemos es muy sencillo hacer los ajustes de tensión y también verificar si estamos en modo smart mode o full power con tensión fija en las fuentes cargadoras smart charger como hablado este mismo procedimiento puede ser hecho en las versiones de 70 amperios 100 amperios 120 amperios y 200 amperios ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo en los vídeos subscríbete en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima